muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo ustedes pidieron que pusiéramos los vídeos de pesca con arco en este canal y nosotros les escuchamos así que aquí está el primero en largo tiempo así que espero lo disfruten vamos a hacer pesca con caña y también vamos a hacer unos unos tiros con arco esperemos que nos vaya bien así que vamos a darle aquí están hay una pareja pero son gigantes la verdad es que son gigantes a ver si lo agarra o vean cuántas iguanas hay en aquel árbol vean cuántas iguanas hay en ese árbol hay aproximadamente unas 7 iguanas en ese árbol vean eso vean eso vamos a ver es difícil sostener la línea el señuelo digo en un solo lugar donde ellos lo puedan agarrar o que ahí voy ahí está 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 casi 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 une un venga 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 éste es uno venga 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 no nos agarrar el más pequeño pero vean esto este es el más pequeño y vean esto este es el más pequeño y vean el tamaño de esta cosa guau qué lindo a ver a ver tranquila o estos pelean demasiado son muy agresivos son rápidos ok tranquilo se sacuden exagerado vean esto qué belleza qué belleza de pescado vean esto qué colores qué bonito vamos a pescar el otro no lo vamos a dejar ahí vamos a pescar el otro hasta que caiga tiene que caer este se va con nosotros ahora mismo esto está interesante vean esto qué belleza vean el color de esa cola señores vean el color de esa cola qué belleza de colores vean esto o guau esto es una belleza bueno vamos a ponerlo a un lado vamos por el otro vamos a ver si el otro quiere morder y me arrancó todo el señor lo que está usando ahorita se lo pongo de nuevo y ya vamos a continuar porque esto ya se puso bueno vamos espero que no se haya ido ahora está ahí está este 1 grande aquí está vamos 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 por un orante ahí está ahí viene ahí viene bien ay está está ahi viene ahí viene se lo quiere comer lo quiere trabajar Venga, 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 venga Miren este, este es el grande Venga, 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 venga Oh Dios, vean esto, vean esto Este es el grande Oh, este es el grande No lo puedo creer A ver, a ver, a ver, que no se me suelte Vamos, vamos, vamos Este es el grande, vean esta barbaridad Vean esta barbaridad Wow Vean esta barbaridad Mi gente ¡Oh, Dios mío! ¡Vean esto! Un momento, tengo que soltar este anzuelo que está bien, bien pegado. A ver, a ver, a ver. Sí, se metió bien. Estaba bien seguro. Son buenos anzuelos. Eso es lo importante. Ahí está. ¡Vean esto! ¡Este es una máquina! ¡Vean este! ¡Qué exagerado! ¡Dios mío! ¡Vean esto! Este sí está grande. Es una maquinaria. ¡Vean esto! Increíble. ¡Vean esos colores! ¿Pueden enfocar esa cola? ¡Vean esto! ¡Vean esa cola! ¡Oh, me mordió el dedo! ¡Tiene fuerza! ¡Vean, vean, vean! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! Ya tenemos dos. Así que... ¡Ah! Suficiente con esto para comer. Pero voy a llevarme también unas mojarras. ¿Ok? ¿Qué les parece? Voy a llevarme unas mojarras para comer. Porque esto ya se puso demasiado bueno. ¡Wow! No lo puedo creer. Esto fue tan fácil. Hice unos cuantos tiros. Hice unos cuantos tiros. Allá, este... Pude ver unos que venían persiguiendo. No mostraban mucho interés. Entonces dije, voy a atacarlos con el señuelo. Para que ellos se sientan, este... Acosados. Y de esa forma puedan atrapar. Y vean esto. Este es el resultado. Vean las aletas, las pectorales de este animal. Vean todas las aletas. ¡Qué belleza! ¡Qué marcado está todo! ¡Qué lindo! Pero se va a ver más lindo en el disco. Y eso se los prometo. Vamos a hacer algo bueno. ¿Qué pasa si hacemos uno de estos envuelto en aluminio? Con espárragos. Con chile. Con... Este... ¿Qué más le podemos echar? Unas tajaditas de limón para que agarre un sabor excelente. Ya tengo hambre. Vámonos. Vámonos porque yo tengo hambre. Voy a pasar aquí a un lugar aquí a sacar unas buenas mojarras. Unas silapias. Espero se nos dé. Y si no, pues nos vamos con esto. La verdad es que es suficiente. Solo vine a pescar unos cuantos para comer. Y aquí lo tienen. ¡Qué belleza! No puedo estar más contento. Este es uno de los más grandes que he pescado, mi gente. Es uno de los más grandes que he pescado. ¡Qué maravilla! ¿Tan fácil? ¡Wow! Esto fue rápido. Esto fue rápido. ¡Vámonos! Ando viendo en las orillas a ver cómo está todo. Usualmente están aquí en las orillas. Pero ahorita no veo más que un pez de lagarto pequeño que está al fondo. Así que... ¡Oh, no, no, no! Vean unas tilapias enormes. Vean aquello que está allá. Vean aquello que está allá. ¡Wow! Esto es impresionante. Esas son tilapias como las del video anterior. En cuanto se dejen ver de nuevo, les pongo una flecha para que vean ustedes. Andan dos peces de lagarto grandes ahí. No, están medianos, pero... No están como para... Para tirarlos al sartén. ¡Oh! Hay una copetona grande aquí. Hay una copetona grande aquí. La pueden enfocar ahí. Está abajo. Está ahí. ¿La pueden ver? Está ahí abajo de las ramitas. Abajo de las ramas está. Es una buena copetona. Y no, no me gustaría dejarla ahí. Voy. ¡Oh! Claro que no se iba a quedar ahí. ¡Wow! Increíble. Es una tremenda copetona. Una tremenda copetona. Vean esto. Vean esto, muchachos. ¡Qué tremenda copetona! Vean esto. No podía quedarse ahí. No podía quedarse ahí. Esto es algo increíble. ¡Wow! A ver, a ver, a ver. Estas pelean fuerte, ¿ok? Pelean. Dan unos golpes muy fuertes. Sí. Y las espinas que tienen abajo son bastante, bastante fuertes. Necesario agarrarla bien antes de soltarla. A ver, ahí está. ¡Perfecto! ¡Wow! Este es más grande que la del video anterior. Esta está más grande. Esta es una tremenda. Y vean ese tiro. Vean ese tiro aquí donde entró. Estaba viendo hacia la derecha. Vean eso. ¡Wow! Más perfecto imposible. Y acabo de capturar los pavones allá, los tugunarés. Aquí a unos, a un kilómetro y medio más o menos de aquí. Me moví hacia este lugar. Y vean ustedes. Veo dos grandes que las indiqué. Y yo sé que no las pudieron captar en cámara. Pero eran dos enormes. Que esta no es nada. Que ya son grandes, son gigantes. Y veo esta copetona que está justamente aquí. Cerca. Y... Tiro seguro. No podía fallar este tiro. Era... Me hubiera dado una bofetada yo mismo si hubiese fallado este tiro. Este es increíble. Vamos a comer delicioso. Vamos a continuar. Vamos a ver si hacemos otro tiro. Unas tremendas copetonas. Buenos pescados ahí en este lugar. Están aquí. Vamos a ver si... Si me dejan hacer el tiro. No sé si le pegue o no. No le pegué Ok Bueno Así pasa cuando sucede No todos los tiros son certeros Y es bueno aceptarlo Así que Vamos a continuar Vamos a ver si clavamos una más Estoy viendo Tres tilapias Espero que se dejen acercar Que al menos me dejen llegar de aquí Del arbolito este Las pueden enfocar por favor Están ahí pegadas al monte Están pegadas al monte Voy a acercarme aquí a la plataforma esta Y voy a soltarle uno a ver si Si puedo clavarlas Aquí voy Dos de un solo Dos de un solo tiro Estaban las dos juntas Vean esto Vean esto Vean esto Es más me voy a bajar Porque no quiero que se me suelte la otra Voy para abajo Voy para abajo Aquí viene una Aquí viene la otra Aquí vienen las dos Vean esto Tirazo Tirazo de tirazos Y la otra Ni siquiera se mosqueó Vean ustedes Esto Yo no sé Robin Hood ya está en problemas conmigo Vean esto Vean esto señores Oh wow Que buenas tilapias Dios mío Esta si quedó Este Por completo Paralizada por el tiro Vean que el tiro Logró agarrarla En realidad Me enfoqué en una Solamente Me enfoqué en una tilapia Y caeron las dos Yo me enfoqué en esta Que era la que estaba enfrente Y ni siquiera pensé Que eran tilapias azules Vean esto Oh Que belleza Que belleza de pesca Bueno Ya tenemos El guiso Bien hecho Este guiso Ya está bien hecho O esta fritanga Ya está bien hecha Así que Bueno Señores Que belleza Que bonito es lo bello Tranquila No pasa nada No se preocupe Que yo la voy a soltar Le voy a dar un besito Y la voy a soltar Pero en el aceite No se quiere dejar Está ya agresiva Bueno Ahora si se va a dejar Ahí está Ahora quiero agarrar la otra Para mostrárselas Y ahí está Vean ustedes Que hermoso Es lo bonito Dos De un solo tiro Más la que tenemos allá La que acabamos De clavar La copetona Y dos tucunares Dos pavones ¿Quién más que eso? Tenemos Más que suficiente Vámonos a cocinar ya mismo Excelente Vámonos Lo crean o no Estoy a punto De preparar El tucunare Más grande Que pude capturar En esta jornada Vean ustedes muchachos El tamaño de esta cosa La verdad es que Es un pescado grande Y hay que tener Buen estómago Para comerse todo este pescado Yo sé que a muchos de ustedes Les gusta mucho el pescado Y si se lo pueden comer entero Yo no puedo Así que Por ahora Voy a ponerle Un poquito de sal Prepararlo bien primero Ahí está Ahora este sí Hay que tener cuidado Con los condimentos Porque todo el condimento Se queda adentro muchachos No es como cuando uno Lo tira al disco Que En el disco se le cae todo Mientras que aquí no Aquí va a quedar todo Encerrado Vamos a ponerle Un poquito más de ajo Ando un poco tacaño Ahora Póndale un poco más Y la pimienta Pum 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 Con el multi especias Saben que ahí les dejo El link Siempre para que puedan Obtener su multi especias Que muchos preguntan Por el multi especias Cazaypesca.net Ahí lo pueden agarrar Por este lado Ya está Y pues le voy a poner Un poquito En la parte de adentro Ahora mismo Aunque usualmente No consumo La panza del pescado Pero Podría hacerlo En ocasiones Ahí está Ajo Esto está Pero De maravilla A ver Pimienta Ahí está Perfecto Echale adentro Esto me lo dijo El boludo Martín Que Que le echara Por dentro Uy ya le he echado Sal Que es lo que le falta Ajo Aquí Ahí está Y aquí Creo que no le había echado Sal Voy a echarle Un poquito de sal Ahí está Listo Ahora Voy a ponerle Unos pedacitos De Margarina O mantequilla Como lo Conocen Por ahí está No mucho No queremos Sobrepasar Lo de De grasa Queremos que quede Lo más Normal Sin mucha grasa Y Voy a agregarle Muchachos Vean lo que traje Aquí Unos cebollines Esto va a quedar De maravilla Muchachos Vamos a ponerle Todo aquí Más cebollines Traje Pimientón Oh Que bonita Es la vida Gracias a Dios Siempre Por Por esta rica comida Gracias a Dios Esto está buenísimo Vamos a echarle Unas cuantas gotas De limón Ahí Este líquido Ayuda un poco Para que no se pegue En la parte de abajo Aunque usualmente Se pega Pero ahí está También la margarina Ayuda a que no se pegue En la parte de abajo Vamos a ponerle Unas rodajitas De limón Aquí con todo Y la cáscara Así como Como lo están viendo Esto le da un sabor Exclusivo Y señores Pum, 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 pum Jalapeño Esto está Bueno, no tengo que explicar No tengo que explicar Cómo va a quedar esto Pero Pero lo voy a explicar Al final Así que Ya que esto está listo Vamos A envolverlo Muchachos Vean qué delicia Envolverlo Pum, 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 pum Y Vamos a envolverlo De esta forma Siempre dejando Un pequeño espacio Allá adentro Ok Para que El vapor Puede hacer su trabajo Allá adentro Ahora aplastamos Un poco aquí Y lo giramos Hacia arriba Ahí está aplastamos un poco de este lado lo giramos hacia arriba y abracadabra muchachos esto está listo, vamos a ponerlo aquí a la parrilla ya tenemos el fuego listo, miren esto está bravo este fuego está bravo de inmediato la margarina la mantequilla que pusimos aquí se va a empezar a derretir y esto va a ayudar a que que no se pegue mucho y si se pega no hay problema, traje más pescado tengo mucho pescado no hay problema con que se desperdice unos cuantos pedacitos, hay abundancia y no queremos calamidades, así que vamos a esperar que esto de cocine y ahora mismo lo que te voy a presentar es la estufita aquí, yo sé que muchos me preguntan siempre y yo no puedo responder muchachos a todo esto me preguntan donde consigo el especiero o el multi especias que usa casaypesca.net siempre lo digo en los videos pero muchos no saben que en la descripción de este video o aquí donde está el título de este video ves el título aquí abajo de este video tocas ese título en la aplicación de YouTube y te muestra todos los enlaces ahí vas a ver que dice gorras camisetas y estufa y ahí va a estar la estufita más portátil que es de la marca casa y pesca aquí la tienen vean esto se dobla se dobla se dobla se dobla la otra patita se dobla se dobla y se dobla y vean con qué nos quedamos con esto y viene en su caja de plástico se enrolla y ya está listo en la Walmart pueden conseguir los botes de gas ahí los consiguen están disponibles en toda la Walmart imposible que no lo encuentren muy fácil este también está en casaypesca.net puedes preguntarle a Google casaypesca.net y te va a enviar directamente para allá muy simple así que por ahí están disponibles si no está disponible está agotada vuelvan de regreso en unos días y posiblemente ya lo esté de nuevo así que tengo hambre ya va a estar eso no va a tomar mucho tiempo vamos a esperar unos segundos y continuamos bueno lo dejamos aquí por un tiempo muchachos y parece que esto ya está vamos a verlo está caliente espero que ya esté vamos a darle una un olorazo iba a decir espero que ya esté ya lo había dicho pero en realidad me llegó un olor tremendo Dios mío no qué rico quieren verlo yo sé que quieren verlo y aquí está vean todos esos jugos oh Dios mío lindo vean esto muchachos un avión no puedo pasar en otro tiempo wow puedo andar en las montañas más altas del mundo y siempre hay aviones arriba una desgracia vean esto esto no puede ser no esperaba tanto esto es increíble pueden hacer una toma aquí ahorita que a ver un momento que esto va a estar de película señores vean esto se pegaron las tortillas pero bueno vamos a dar un poquito doble ya forzados vean esta barbaridad vean esto oh Dios no puede ser no esperaba tanta calidad a ver a ver tranquilos vamos a hablar de aquí oh 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 mejor taco imposible imposible saben que yo quiero otra cebolla me la voy a comer así separada vamos a dejar ahí y vean ustedes con un pimentón pero me faltó jalapeño vamos a echarle uno aquí vamos a echarle otro jalapeño aquí oh wow y aquí traje ya preparada una salsa bien hecha con guacamole señores vean esto de cerca esto es increíble con guacamole vean esto oh no podría estar más agradecido con Dios por estas comidas bueno vamos a separar esto un poco vamos a poner este platito por aquí en nombre de Dios las moscas no comen para mí wow quedó a la perfección de sal pimienta ajo todo bueno te pongo un comentario hice un video anteriormente en el otro canal no en el canal de pesca hice un un video de pavones me lo comí frito creo bien doradito una maravilla este pescado demasiado delicioso pero así como preparamos este es un nivel más alto de calidad de sabor es que esto está vean los jugosos con el guacamole uff pedazo de pescado no es una carne como la del bagre es una carne más firme y 10 veces más deliciosa que la del bagre esto es una maravilla que rico en esta abuelita jarapeño mmm y esa esa cebolla tiene más sabor porque estaba sumergida en todos los líquidos vean esto estaba sumergida en todo el jugo del pescado dios mío ustedes lo vieron hice un taco con un segmento de un lado del pescado con un pedacito aquí por lo menos uno dos tres cuatro son diez tacos bien cargados de un solo pescado esto increíble muy recomendado este pescado muy recomendado es demasiado delicioso y están ahí nadie se los come son salvajes ese canal donde sacamos esto ese canal tiene conexión hasta el océano o sea no crean que es que es una posa no cruza las carreteras por debajo con alcantarillas se cruza otro canal se va para otro lado se une a un canal principal grande ese canal principal grande se va hasta el océano es un mundo es un es un laberinto de canales con miles y miles de pescados que en toda mi vida guacamole que en toda mi vida no voy a poder consumir ni vamos a poder consumir son demasiados pescados gracias por acompañarme en este video yo voy a seguir comiendo no voy a tener aquí sufriendo y gracias a todos los que compran las camisetas que compran las gorras vienen siempre más gorras nuevas siempre tenemos gorras nuevas nuevos estilos gracias a los que compran la estufa gracias a los que compran multiespecia todo lo que lo que tenemos en la página casaypesca.net muchísimas gracias a ustedes son los que me tienen aquí trabajando en esto gracias a ustedes que nosotros podemos movernos muchísimas gracias y será hasta la próxima saludos gracias a todos